Por culpa de tu ausencia. Hola, Jenny Rocío, ¿cómo estás? Aquí con mi té calientico. Vamos a tomarnos ese pesito delicioso. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a trabajar. Vamos a empezar por el orden. Esta semana estamos hablando de valorarte, amarte, creerte. Pero, ¿cómo te vas a valorar? ¿Cómo te vas a querer si hay un programa de culpa? El sentirse en deuda no te deja valorar. Entonces, partamos de esto. Listo, ya me di cuenta que estoy gorda, que me abandoné, que tengo un problema de desvalorización, que tengo un problema porque no me valoro, no me quiero. Pero resulta que hay un programa dentro de eso que es la culpa. Entonces, me siento culpable de todo lo que ocurrió en mi historia y de eso es lo que vamos a trabajar hoy. Hablábamos ayer, voy a hacer un pequeño resumen. Hay un elefante, ese elefante es varios programas. Dentro de ese elefante o ese programa tenemos el de la desvalorización. Entonces, pero para yo empezarme a valorar, el sentirse en deuda no te deja valorar. Y sentirse en deuda es lo mismo que decir sentir culpa. La culpa es un programa de manipulación que tenemos, así de simple, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y es un programa que ya está en nuestro ADN y que para poder nosotros empezarnos a valorar, primero tenemos que trabajar la culpa. Para podernos convertir nuestro ADN en oro, nosotros tenemos que trabajar la valorización. Pero para trabajar la valorización tengo que trabajar la culpa, que es lo mismo que tener deuda y es lo que no me da valor. Si yo tengo deuda, ¿cómo voy a tener valor? Entonces, si yo estoy en deuda, deuda es cuando uno debe. En el caso deuda es lo mismo que yo debo algo, te debo algo, estoy en deuda contigo. Y mientras que yo, mi cerebro reptiliano, sienta que yo estoy en deuda, nunca voy a tener, no voy a poder tener para pagarte. Entonces, como nunca tengo para pagarte, siempre voy a estar en una posición abajo. Y esa posición de manipulación es la que hace que nosotros no podamos avanzar. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar. O también ayer te dije que organizaras un cuadro y que dijeras, de tu padre siete cosas buenas y de tu madre siete cosas buenas para nosotros empezar a hacer un ejercicio. Y también dijimos que es lo bueno de estar en esta tierra para empezar a valorar, empezar a darle valor a lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, hoy, para trabajar el valor, primero tengo que trabajar la culpa. O sea, primero tengo que, este pelito, ¿qué es esto? Se me salió un crespito. Ok, listo. Bueno, entonces, tengo, estoy afónica. Ayúdenme a compartir este video. Me traje un té muy calientico para ver si se me quita este. Este, esta. Jenny, hola, ayúdame a compartir. Las personas que están aquí, ayúdenme a compartir, a compartir el video. Y, ¿sabes por qué no te valores? Está bonita eso. ¿Sabes por qué no te valores? Porque te sientes en deuda. Es decir, culpable con tus ancestros. Eso es el tema que vamos a tratar hoy. Yo, antes de trabajar lo de la culpa, quiero leerles mi historia. Es la historia que yo ya hice, que trabajamos la semana pasada. Porque, al leerla, les voy a mostrar cómo me quedó la historia y cómo en esa historia está ese programa de culpa. Y, entonces, quiero que ustedes tengan más o menos como un formato de cómo hacer la historia. La historia no debe quedar muy larga. Habíamos hablado de que esa historia no debe quedar muy larga. Debe de quedar por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, máximo seis hojas y mucho. Y esa historia te va a dar una moraleja. Entonces, ese es lo que vamos a hacer. Esa historia, si tú puedes tener a tus padres ahí, sin estar muertos, pues, el leerla y hacer como un ritual con esa historia. Por ejemplo, yo tengo a mi papá acá a mi lado y yo le voy a leer la historia a mi papá. Me gustaría que esa historia se la lean al papá, se la lean a la mamá. Si están muertos y no los tienen, busquen una persona que los represente y hagan ese ritual. Entonces, es como decirle a otra persona, en mi caso, tengo a mi papá acá, pero en el caso, Jenny, si me ayudas. Y, en este momento, haces como el papel de mi mamá, que mi mamá no está. Entonces, nada más con que mi mente sepa que Jenny me está escuchando y que Jenny me dice, sí, Marinelda, yo en este momento voy a hacer el papel de tu mamá. Eso es un rito. Y los rituales sirven mucho porque la historia ya está materializada. Esta historia está materializada. Yo la tengo acá. Oye, vamos a... Creo que... Yo creo que la voy a leer. No sé si Jenny me dice... ¿Qué me dice Jenny? A ver si me contesta. Hola, Jenny. O alguien que me conteste y me diga, sí, yo te escucho y voy a prestarte atención a la historia y voy a hacer el papel de tu mamá, porque mi mamá ya está muerta, pero necesito que alguien escuche esa historia y que me diga, sí, la voy a escuchar. Bueno, ahí veo que dice, hola, Jenny. Listo, Jenny, ya. Jenny ya me dio el permiso. Y gracias, Jenny, por hacer el papel de mi mamá. Me está dando... Sé que la voz tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo porque son cosas que duelen. Acuérdese que la historia duele. Acuérdese que la verdad duele. Acuérdese que descubrir cosas que por tanto tiempo estuvimos ocultando y estuvimos tapando duele. Cuando nos vamos a expresar nuestra garganta, se pone así. Tos quiere decir. Me da dificultad decir lo que voy a decir. Tengo algo que decir, pero no lo... Me duele. Entonces, lo voy a hacer de una manera consciente. Claudia Álvarez me dice, yo sí la voy a escuchar. Gracias, Claudia. Gracias, Jenny. Me voy a emocionar. Tan llorona. Ya. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a dejar que mi cuerpo también se exprese y voy a aceptar eso. Gracias por tener tantas mamás lindas. Tantas mamás. Aquí estoy. Yo sí la voy a escuchar. Gracias, Claudia. Y mi papá está aquí. Papá, usted me está escuchando. Se quedó dormido. Papá. Mira. Se quedó dormido. Pero bueno, espere que lo voy a... Papá, voy a leer la historia para que me escuche. Voy a leérsela para que me escuche. Y la voy a leer aquí también a mis... Bueno, ya. Listo. Dice. La niña que quería dejar de ser gorda. Tres personajes. Tres personajes. El título es La niña que quería dejar de ser gorda. Autora María Inelda Cardona López. Los personajes son Mía, Mamá, Papá y Angelito. Mía, Papá y Angelito. Entonces la historia fue de cuatro personajes. Entonces vamos a leer. Mía era una niña golosa, caprichosa, rebelde, a la que le faltaba el amor y el afecto de su mamá. Y por el cual mucho tiempo había estado equivocadamente criada. Niña que todo económicamente... Que tenía todo económicamente porque sus padres trabajaban, pero no tenía la presencia de ellos. Siempre estaban afuera. Me sentía abandonada, sin cuidado. Se sentía abandonada, sin cuidado. Siguió por años hasta que se cansó. Ay, Dios mío, es que estoy leyendo aquí. Se sentía abandonada. Sin embargo, sus padres por mucho tiempo hacían sacrificios. Todo con el único fin de satisfacer todos los caprichos de su hija. En uno de tus tan seguidos desplantes le gritó a su madre que ya no la soportaba y que deseaba cortarse las venas para no tener su sangre, que no la quería y que deseaba estar sola. Lo sintió y lo dijo con todo su corazón, ya que no se la resistía. La veía como su enemiga y rival. Un día pensó, ¿Quién quita que mi Dios permita que la Virgen pueda, que si cambio de ciudad, país, familia, amigos y entorno, mi vida cambie? Y decidió irse de la casa de sus padres a un país lejano, donde se hablaba otro idioma porque quería hacer su vida aparte. Ya no los soportaba y deseaba estar sola con todo su corazón y no repetir la historia de sus padres. Al principio, alegre, feliz por hacer todo lo que quería, pero le parecía un juego. Comía todo el dulce, grasa que se le antojaba y sin cuidado siguió por años hasta que se cansó. A los 16 años siguientes, al despertar de su cama y pensando que todo había sido solo un sueño, se levantó, solo para confirmar su soledad. No vio por ningún lado a su madre. Curiosa, se miró al espejo y se vio gorda. Se asustó tanto que dijo, Oh my God, estoy gorda. Me abandoné. Mi alma está perdida. Me tendré que hacer un dictós del alma. Sin darse cuenta, repitió la historia de abandono y su deseo inconsciente se había cumplido. Ya no era tan bonito. La aventura se había convertido en pesadilla. Empezando a llorar, no sabía por qué le pasaba eso a ella, cuando en la esquina de su recámara unas palabras escuchó. Tú lo pediste. Papá, gritó Mía con todas sus fuerzas. De la oscuridad del rincón salió un angelito solo para decirle que sus deseos se habían cumplido. Ya no quiero estar sola, gritaba Mía. Y entre llantos regresó a su casa natal, que estaba muy lejos. Se quedó varios días descubriendo, conservando y compartiendo solo con su padre, que aún estaba vivo, dado que su madre murió de cáncer en el estómago, consumida completamente. Algunos meses pasaron y Miguel, que así se llamaba su angelito, se le acercó y le dijo, ¿Sabes que cuando alguien desea algo con tanta vehemencia, como cuando lo deseaste, en algunas ocasiones se te puede llegar a conceder? Perdón, me siento culpable, me aculpo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, gritó Mía. No sabía lo valioso que son sus padres. Hasta que ya no los tuve. Podrías revertir el deseo tuyo de estar sola, dijo su angelito Miguel, pero esto solo se concede cuando es verdadero y ansiado desde el corazón como tu deseo original. Claro, dijo Mía, ya no quiero estar gorda, sola, abandonada, desvalorizada, en desmerocimiento y entre sollozos se volvió a dormir. Al día siguiente se levantó pensando que aún estaba sola. Entrando a la cocina de su casa, vio cocinar a su padre un delicioso desayuno. Ay, se me perdió. Veo cocinar a su papá un delicioso desayuno y corriendo se lanzó a abrazarlo. Hija mía, ¿qué te sucede? ¿Quieres desayunar? Sí, papá mío, comentó Mía, te quiero mucho y quiero que me reconozcas y me valores, pero sobre todo quiero transformar mi cuerpo, quiero empezar a amarme, quiero cuidarme, quiero valorarme, quiero aprender a verte desde otra perspectiva, no como el esposo de mi madre ni como el hombre mujeriego que vi, sino como el hombre galán, atento y querido que eres y que por primera vez y por primera vez permitirme dejarme atender por ti. Claro, hija mía, puedes amarte, valorarte y el único papel que debes hacer es el de ser hija. Me siento muy orgullosa de ti, ahora vete a escribir, haz tus clases, eres una gran mujer y tienes mucho que enseñar, eres un ejemplo de mujer. Y así, el cambio de actitud de Mía fue notándose cada vez más, perdió peso, su cuerpo se veía cada vez más delgado, logró su peso ideal, comía lo que su padre le preparaba, su ansiedad desapareció, se dio cuenta que lo único que necesitaba era el amor y el afecto de sus padres y como su madre ya no estaba, vio el valor real de la vida. Al anochecer y acostarse para dormir, comentó, no sé si fue, si lo que pasó fue un sueño, pesadilla o algo real, pero a mis padres los comenzaré a honrar y valorizar. Le daré valor a todo lo que soy a nivel genético, esto se llama valorar mi cuerpo y al valorarlo, reconozco a mis ancestros y a toda mi herencia en este planeta Tierra. De hoy en adelante, mis acciones y mi amor los voy a honrar y ayudar. Del rincón oscuro, una voz salió a escuchar, era la voz de su angelito Miguel que dijo, no fue un sueño mía, fue real y esta vez es la última que me vas a escuchar. Y mía, su palabra cumplió y a sus padres toda su vida honró y valoró. Moraleja, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cuida y honra a tus padres que no son eternos. Mis memorias son sagradas y cada momento vivido es único y repetible. Somos viajeros, estamos de paso. No tengo nada que buscar, todo está dado para mí. Solo declaro quién soy y reclamo mi herencia, puesto que lo más valioso es mi cuerpo y lazos familiares. He dicho caso cerrado. Al momento de finalizar mi historia, puedo percatar una gran culpa y el sentirse en deuda no te deja valorar. Por lo tanto, antes de comenzar a valorarme y recuperar mi autoestima, es necesario trabajar la culpa. Y como siempre, en mi formato de qué es la culpa, para qué sirve la culpa, dónde se siente la culpa, cómo trabajar la culpa. El sentirse en deuda no te deja valorar y la deuda es culpa. La culpa es una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Es un pecado. Es la consecuencia de su conducta. Tú tienes la culpa de lo sucedido. Bueno, ahora aquí. Gracias. ¿Cómo te pareció, Claudia? Gracias por hacerme, corazón sé, hermosas palabras del alma del corazón. Sí, son palabras. Aquí tengo a mi papá ya. Mi papá ya se lo había leído varias veces porque cuando uno lo lee en voz alta hay muchas cosas que hay que arreglar y ya mi papá lo ha escuchado esta es creo que la cuarta vez. Y quiero que hagan su historia. Duele, duele mucho. No es fácil. Esto no es un proceso fácil. Sientes que la garganta se te atraganta, te da ganas de llorar. Son muchas emociones. La verdad es muy guau, María, excelente. Gracias, Claudia. Gracias. Ojalá mi mamá que está en, para mí, en mi creencia, creo que existe el cielo. Esa es mi cultura. Que está en el cielo o que está en esa otra dimensión. A propósito de eso, quiero recomendarles una película que se llama, ay, la película se llama Nuestro Hogar. No sé si se la han visto para que se la vean, por favor. Véanse esa película. Ayer me la vi. Ayer me vi la película se llama Nuestro Hogar. Y la historia es muy, 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 muy bonita. Estoy buscando la historia, pero no encuentro. ¿Qué la dice? La película se llama, se las voy a poner acá en YouTube. Nuestro Hogar. Hogar. Nuestro Hogar. Voy a ponérselas aquí debajo para que se la vean. lo que vean, pues, si ve esto. Mira, se me bloqueó la computadora. María. Véanse esta película, Nuestro Hogar, película completa en español. Esta película, hola Vanessa, ¿cómo está mi Vanessa hermosa? Quiero que se vean esta película, hermosa película acerca de la vida espiritual después de la muerte. se las voy a colocar acá, share, se las voy a colocar aquí, aquí debajo del video. Claudia Álvarez, mi corazón. Ahí está la película. Quiero que se vean esa película, porque la película, yo me la vi, tan linda, Vanessa, gracias. Yo esa película me la vi antes de que mi mamá se muriera, pero ahora que mi mamá ya se murió, lo veo desde otra perspectiva. Véansela. Ayer, como les digo, todo esto de la historia es parte de la dificultad que da expresar las emociones, expresar los sentimientos, expresar esas cosas que nos dejaron marcados y que uno quisiera como devolver el tiempo y quisiera decir nuestro hogar, sí, así se llama Vanessa, se llama nuestro hogar, ahí te puse el link, Vane, ahí les puse el link de YouTube y si no aquí en el Facebook, les voy a poner la película para que se la vean, esa hermosa película acerca de la vida espiritual después de la muerte, vuelvo e insisto, duele, despertar duele, duele mucho, porque yo ahí en esa carta coloqué lo que me marcó en mi vida, ¿sí? Hay muchas cosas más, hay muchas historias, pues no llenaría uno los cuadernos porque pues hay muchas cosas que nos duelen, pero lo que más, acuérdense que las emociones impactan en el ADN, entonces, entonces, el reconocer cuando era niña, una niña y nosotros estamos educados con un programa que se llama La Culpa, por eso una parte de la historia aquí yo le, yo di, coloqué perdón, cuando grité dije perdón, me siento culpable, me aculpo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, grito mía, no sabía lo valioso que son mis padres hasta que ya no los tuve. La vida, precisamente, pienso que es importante hablar de la culpa porque por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es una programación que nosotros tenemos y que esa culpa la vamos a pasar de generación tras generación y esta culpa que yo tengo se la voy a pasar a mis hijos y mis hijos a mis nietos y mis nietos a mis nietos y mis nietos a mis tataranietos y va a crear y vamos a crear un árbol de culpa porque yo estoy haciendo esto. Ahora tengo a mi papá aquí que está conmigo y él me puede escuchar y él puede darse cuenta que él no fue el hombre tan malo que mi mamá vio en él porque ella también tenía un programa. cambiar de dimensión quiere decir cambiar de perspectiva y hoy en este momento veo a mi papá y no lo veo tan malo como mi mamá lo veía porque ella lo veía como el esposo de ella y hombre infiel. Yo no lo veo, yo no soy. Miren lo que él me dijo en la historia, ¿no? mi hija su único papel es ser mi hija, punto. Yo no tengo otro papel. ¿Se acuerdan todos los papeles que yo tenía? El papel de la mamá, el papel del reemplazo de la mamá que se murió. Ya a mi papá lo estoy liberando y papá en este momento ya yo lo único que soy de mi papá se llama soy la hija de don Darío Cardona Álvarez. Yo soy la hija. La mujer se le murió de cáncer. La mamá también se le murió. Entonces, mi único papel va a ser ese, el de la hija. Por lo tanto, estos brazos van a tener que empezar a adelgazar. Ya no voy a engordar. Ya no voy a tener efecto rebote porque ya me di cuenta que lo que me engordaba eran los papeles que yo hacía. Yo no me quería parecer a las putas porque las putas me hicieron sufrir mucho a mi mamá, pero fue a mi mamá, no a mí, porque mi papá solo fue mi papá. Entonces, yo en mi programa no me quería parecer a las putas porque las putas son malas y las putas no son malas porque con una mamá mal genio, con una mamá enojada, con una mamá que se desvaloriza, con una mamá que no se quiere como las hijas se van a querer. Es que los programas están en mi familia, o sea, yo no me tengo que salir de aquí, de estas cuatro paredes para darme cuenta de la importancia de los programas. Y luego, entonces, perdón, me siento culpable, me apulpo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, crito mía. No sabía lo valioso que son mis padres hasta que ya no las tuve. Esa fue mi experiencia, pero yo no fui mala, yo no fui mala, no hice las cosas atreve, porque la culpa es cuando, cuando estoy estudiando la culpa. ¿Qué es la culpa? Vamos a hablar de la culpa. La culpa es una acción u omisión que provoca el sentimiento de responsabilidad. ¿De qué responsabilidad me estás dando vos a mí cuando como mamá no me avaloré yo y los hijos que tengo tampoco se van a valorizar? ¿Cómo Vanessa va a ser culpable de lo que le pasó a su mamá y a su papá si sos una niña, Vanessa? Es que la culpa, ¿cómo va a ser usted culpable, Vanessa, de que su papá le haya puesto cachos a su mamá? La culpa fue de la mamá que no se valoró, pero ella tampoco sabía, porque lo repetimos por programa inconsciente. De eso se tratan los programas. Son unos programas que definitivamente ¿qué sentimiento de responsabilidad podrá tener Jenny cuando su mamá se murió a los cuatro años? ¿Qué programa tendrá que tener Vanessa cuando es una niña que apenas está empezando a ser mujer, que apenas tiene veinticinco años? ¿Qué programa de responsabilidad podrá tener mi hijo que apenas tiene veintiún años y apenas está empezando a vivir? Cuando ve que hay una mamá que no se valora, que no se cuida. Entonces, hay que trabajar y por esa razón pienso que esta semana vamos a trabajar de el sentirse en deuda no te deja valorar y yo tengo que aprender a ver mi historia desde otra perspectiva, desde otro ángulo. ¿Te acuerdas Vanessa cuando hablábamos desde este punto de vista? Cuando yo cambio el punto de vista, este es un punto de vista. Yo vi mi historia de esta manera. Papá infiel, mujeriego, mamá amargada, mamá enojada y mamá malgenio. Este fue mi programa como niña. Pero hoy soy adulta y soy una mujer de cincuenta y dos años y puedo ver la vida desde esta perspectiva. Puedo ver el otro lado de la película que a mí no me contaron. A mí solamente me contaron y como mamás le hacemos mucho daño a los hijos. Como mamás castramos a los hijos porque nosotras como mujeres que no fuimos capaces de valorarnos y que es una historia genética de mi abuela que no fue capaz de valorarse, de mi otra abuela, de mi bisabuela y de la historia de las mujeres que no se supieron valorar por la misma situación y por las mismas creencias. Es un programa duro. Entonces, yo primero que tengo que hacer es quitarme la culpa. ¿Cómo yo digo que por mi culpa, por mi gran culpa, que yo fui culpable de qué? Si yo era una niña. Yo no fui culpable que mi mamá se muriera de cáncer. El cuerpo fue de ella, no mío. El cuerpo es el de mi mamá y que se murió de cáncer porque ella no supo trabajar sus emociones, pero tampoco es culpa de ella porque es un programa y ella, gracias, a ponerse de voluntaria y a ponerse de voluntaria y durar un año enferma y de poder ver cómo se desgastaba su cuerpo, me enseñó a mí. Entonces, la perspectiva, cuando cambio la perspectiva, cuando digo, oh, gracias mamá por ponerte de voluntaria y por permitirte morir de hambre y de morir desgastada para que yo aprendiera a valorar mi cuerpo. Ella lo hizo para que yo aprendiera a valorar mi cuerpo. Entonces, si lo miro desde esa perspectiva, entonces yo digo, wow, ya no me siento culpable porque no fue mi responsabilidad. Ahora, es mi responsabilidad no cuidar mi cuerpo, ese sí es mi responsabilidad. Este cuerpo sí es mi responsabilidad. Este sí es mi culpa, estar gorda y no cuidarme. Esto sí es mí, pero vamos a emprender a trabajar la culpa porque entonces tampoco es mi culpa, es simplemente que no hay culpables. La culpa es un sistema de manipulación para yo poderte controlar. Si yo aprendo a ver que la culpa es un sistema de manipulación para yo aprenderte a controlar porque mientras que yo te esté diciendo, Claudia Álvarez, usted es la culpable, yo que soy la que estoy haciéndote con el dedo y tú que estás aquí, que yo te estoy diciendo, tú eres la culpable, mientras tanto este dedo que está señalando manipula y controla. Entonces, tiene que haber en la historia, tiene que haber un manipulador y una víctima. Tiene que haber un culpable y una... y una... Tienen que haber dos personajes. Entonces, tenemos que trabajar mucho la culpa, mucho, mucho. Yo esta semana voy a trabajar mucho la culpa. La culpa es un sistema de manipulación. Mientras te sientas culpable, el otro tiene el poder. Acuérdate, nosotros, yo soy dual. Dual, yo soy... Yo me convertí en dos. Uno, porque entonces mi mamá siempre vio a mi papá como un hombre mujeriego con muchas mujeres en la calle y ella no se valoró. Entonces, yo prefiero parecerme a mi mamá porque voy a honrar la memoria de mi mamá. Entonces, me voy a empezar a ensanchar, me voy a empezar a engordar, me voy a empezar a poner fea porque mi papá quedó vivo y va a seguir siendo mujeriego. Entonces, yo voy a empezar a asumir la carga de toda la familia. Entonces, me voy a convertir en la mamá de mi papá, en la esposa de mi papá y en la hija de mi papá. Voy a tener tres personajes. Ustedes saben la gordura que me espera si yo no me... Uy, ¿cómo se dice? Si no me pongo pilas. Entonces, cierro con esto. Mi único papel es de ser la hija. Libero a mi papá, libero a mi mamá y a partir de hoy me hago cargo de mí. Pero, ¿cómo se trabaja la culpa? No hay que perdonarse. No me tengo que perdonar porque yo no hice nada malo. No tengo que perdonar a mi mamá porque mi mamá no hizo nada malo. lo único que tengo que hacer es comprenderlo todo y de esa manera empiezo a trabajar. Ella no fue culpable de morirse de cáncer. Ella simplemente prestó su cuerpo, su alma, quiso hacer eso para que yo me diera cuenta de esto. Entonces, si yo lo comprendo de esa manera, no hay culpables y nos podemos salir de ese programa de culpa, pero lógicamente es un proceso y es algo que vamos a trabajar, a trabajar. Voy a, cuéntame qué aprendiste, ahora sí ya me callo. Cuéntame qué aprendiste. A ver, a ver qué me escribieron por acá. Ay, ya me había escrito tanto y no lo había visto. Es que estaba, ya. Bueno, vamos a a leer, voy a leer todo lo que me escribieron. Muchas gracias, de verdad que les agradezco tanto, yo pienso que ustedes me han ayudado también mucho, pienso que nos estamos ayudando mucho. Jenny Rocio, hola, buenos días. Fernando Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Griselda Molina, hola, ¿cómo estás? José Luis Álvaro San Pedro, ¿cómo estás? Ramiro Castillo, Diego Ruiz, tan lindo Diego que siempre estás, Pau Espinosa, Luis Zúñiga Yauri, hola, ¿cómo estás? Juan Luis San Pedro Noal, hola, ¿cómo estás? Claudia, gracias por hacer el papel de mi madre, hermosa, gracias. Carlos Mario, Ochoa Sierra, hola, ¿cómo estás? Jenny, gracias por hacer el papel de mi madre, gracias, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias Claudia, gracias, Viver Valenzuela, hola, ¿cómo estás? Eli Riggs, hola, Pedro Calderón, Jenny dice, hermosas palabras del alma y del corazón, sí, tenemos que aprender a expresarnos con el alma y con el corazón, así nos duela. Es bonito, es muy bonito poner, activar el corazón, la verdad que me ha costado, porque yo he sido contadora pública titulada de la universidad, trabaja en la bolsa de valores y no sé qué tiene que ver el corazón con los business, no es fácil, no es fácil, pero es más bonito tener corazón. En la película se van a dar cuenta, en la película se van a, en la película, papá, papá, entrate para la pieza, en la película se van a dar cuenta que los lazos familiares, después de muertos todavía continuamos, o sea, me encanta, porque los lazos familiares no se rompen con la muerte, la muerte es simplemente un cambio de dimensión, es como si estuviéramos en otra, es como una réplica de la tierra en una dimensión más sutil, en una dimensión de más amor y de más cariño, y venimos aquí a la tierra porque queremos salvar a nuestros padres, porque queremos salvar a nuestros hijos, porque queremos realmente ayudarles a que hagan un mejor trabajo, y mi mamá, yo elegí a mi mamá, eso yo lo supe cuando tenía 25 años, Vanessa, te doy ese dato, yo fui la que elegí a mi mamá, y yo odiaba a mi mamá, de verdad, yo la odiaba, yo le decía que yo me quería cortar la sangre de ella, pero cuando estuve buscando ayuda, alguien me decía, es que usted escogió a su mamá, y yo, yo escogí a esa señora, de mamá, ay, no puede ser, y yo cambié con ella, y yo ya tengo una, tuve una buena relación con mi mamá, pero, pero, esos lazos, esos lazos, son indisolubles, hasta con la muerte, es más, hay otra película que se llama Glitch, se las voy a pasar, yo, a ver, voy a buscar, Glitch, ay, Glitch, es Glick, es de Netflix, no, Netflix, Netflix, Glick, Glick, ok, mira, lo que, Glitch, hay una película, que se llama Glitch, que es esta, aquí les voy a pasar el enlace, copy, esta película, es un poquito, más enredada, es un poquito, más enredada, pero, en este momento, la ciencia, está tan avanzada, y la ciencia, está diciendo, que nuestras células, las células madres, la vibración, la energía, está comprobado, científicamente, que nosotros, existimos, por la memoria, las memorias, son sagradas, y nosotros, mientras que yo, recuerde a mi mamá, mi mamá, seguirá viva, tienen que ver la película, porque no les puedo contar todo, pero, o sea, para que puedan, como sacarle gusto, a la película, mientras que yo recuerde, a mi madre, mi mamá, mi mamá, seguirá siendo, estando viva, y en las películas, de verdad, que ahorita, hay tantas películas, que hablan, de toda esta parte, de que nosotros, somos energía, y que las células madres, se pueden revivir, y, hay tanta información, que uno dice, wow, ahora sí, le veo la importancia, a lo que yo estoy haciendo, de verdad que sí, bueno, les sigo contando, I love you, mi corazón, gracias Vanessa, hermosa, Vane, nuestro hogar, véase la película, y me cuentan, cómo les parece, y si quieren, un día, hacemos un evento, sobre la película, a ver qué aprendieron, y a ver qué pudieron compartir, dice, pero, dice Claudia, pero, a la vez, ayuda a hablar, a expresar nuestro dolor, para sentirse más aliviado, claro Claudia, ese es el trabajo, que precisamente, nosotras estamos haciendo acá, todos los días, a las 11 y 11, de pronto ustedes, no lo pueden expresar en palabras, pero el hecho de expresarlo, en escribir, ayuda a liberar, y nosotras somos almas, que nos estamos encontrando, para ayudar a liberarnos, entonces, esto es bonito Jenny, la verdad que, perdón Claudia, Jenny dice, todo es un aprendizaje, que nos ayuda a crecer, exactamente Jenny, empecémoslo a hablar, como un aprendizaje, que nos ayuda a crecer, cuando comprendes todo, no tienes nada que perdonar, yo no tengo nada que perdonar, yo no soy culpable de nada, porque yo era una niña, pequeña, que, simplemente vi, desde una perspectiva diferente, entonces, esa es la historia, hay que cortar, y no dejar, que nuestros hijos, arresten con nuestras culpas, o con la de nuestros ancestros, exactamente Claudia, porque si tú no cortas, tu hija, que apenas está naciendo, es que tu hija, es una belleza de mujer, tu hija tiene, ¿cuánto? 11 años, si tú no te valoras, ella va a ver, tu patrón, y va a continuar, con ese patrón, y se va a conseguir, hombres parecidos, a su papá, hombres parecidos, a sus ancestros, hombres que las maltratan, hombres que no las valoran, hombres que no las quieren, o tiene dos opciones, se convierte, en puta, que nadie la va a querer, y que solamente, le pagan, para que haga el amor, y que preste su cuerpo, como puta, que no hay amor, sino que hay una, ok, me atenga, yo le vendo mi cuerpo, usted úseme, y me da 100 dólares, y sigo siendo puta, y sigo vendiendo mi cuerpo, pero no hay un valor, y no hay un amor, o, soy la señora, gorda, fea, abandonada, donde el marido, va a tener dos, porque el marido, va a tener que conseguirse dos, porque es un programa, de infidelidad, que el hombre, ha tenido que manejar, porque la mujer, no se ha podido, valorar, así lo entiendo yo, si yo me convierto, en puta, y me convierto en señora, y aprendo a amarme, y aprendo a quererme, mi esposo, no creo, que me sea infiel, pero, eso es un programa, eso va a ser por allá, si me entienden, o sea, esto va, esto, eso, esto tiene más trascendencia, de lo, de lo que yo creo, dice, ¿sabes? ¿qué cuestión, que en cuestión de infidelidad, a uno le dolía, fue el sufrimiento a la familia, y que uno tener, como héroe, se cae, eso, sí, lo vi, pero, no es mi culpa, listo, Vanessa, pero tampoco, el dolor de la familia, y el sufrimiento de la familia, son aprendizajes, o sea, es un aprendizaje, que tu mamá, tiene, y que como ella, no tenía la información, que nosotros, estamos teniendo, entonces, ella pensó, que era, su, su destino, pero, ese no es el destino, tu mamá, puede llegar a amarse, y a valorarse, y tu papá, también puede llegar a amarse, y valorarse, pero para cambiar, eh, una creencia, mínimo, se necesitan, unas cinco generaciones, nosotras, yo, mi papá, ya tiene seis generaciones, yo soy la tercera, o sea, que mi hijo, en este momento, tiene problemas de infidelidad, la novia de mi hijo, tiene problemas de valorización, entonces, cuando se viene a sanar, pienso que con los hijos, de mis hijos, entonces, es un trabajo, muy, de muchas generaciones, pero si ellos, aprenden a vernos a nosotras, que somos las mamás, amarnos, a valorarnos, las hijas, van a empezar a valorarse, y ya los hombres, no van a ser tan infieles, o sea, esto va a ser, un cambio de generación, generacional, hay mucho, muchas culpas, por comer culpa, porque regañan a sus hijos, porque no estuve con mis padres, culpas, 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 que todos nos culpamos, exactamente, Jenny Rocío, vamos con culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa de la culpa, sin trabajar la culpa, vale, vamos a trabajar la culpa, yo quería, que trabajáramos, valorización, y autoestima, pero con un programa, de culpa, no puede, valorarse, si estás, en programa, de culpa, entonces, vamos a trabajar la culpa, si vemos, que no nos alcanza, el reto, de los 45 días, con el programa, con el programa de culpa, pues, entonces, lo trabajamos bien, y cuando sintamos que hemos decodificado el programa de la culpa, continuamos con el autoestima, pero es que van ligados, o sea, van ligados, y les voy a dar ejercicio, les voy a dar rituales, les voy a dar muchas claves, muchos consejos, que yo estoy trabajando, para no sentirme culpable, he quitado muchas culpas, ya no me siento tan mal, ya no me siento tan culpable, y fíjense como la voz, cuando empecé, no me daba, y como ya la voz se me va, aclareando, entonces, vamos trabajando eso, sí, vale, vamos a trabajar la culpa, listo, Claudia dice, si uno no se valora, si uno no se valora, total, Claudia Álvarez, estamos en un programa, y yo ya digo estamos, porque ustedes me están dando permiso, mi programa es desvalorización total, abandono, culpa, pero resulta que ustedes resuenan conmigo, ustedes dicen, uy, yo también me parezco a María Inméida, sí, yo también tengo algo parecido a María Inméida, entonces, por eso podemos trabajar los mismos programas, porque nos encontramos, hay quienes dicen, eso que ella está diciendo, no me gusta, cierran la computadora, y chao, pero está bien, o sea, no todo el mundo tiene los mismos programas que yo tengo, entonces, somos nosotras, y ya, no necesitamos el mundo, con que yo esté acompañada con una persona, con eso para mí es suficiente, porque solamente con una persona se puede hacer un trabajo, de resto, tres, cuatro, cuatro, cinco, veinte, mil, ocho mil, ya, esto ya es un regalo, solo con dos podemos hacer un trabajo, el resto es un regalo, o sea, que todas ustedes son un regalo para mí, Jenny, Claudia, romper con la culpa, a valorarnos más exactamente, me siento culpable por todo, Jenny, tenemos que trabajar mucho esa parte, tú no eres culpable de nada, si lo aprendes a ver desde otra perspectiva, y aprendes a comprender los programas de tus ancestros, y tus programas que son fieles copias y repeticiones, porque eres una persona inconsciente, eso es todo, así lo quiero ver yo, es Moax, Vlade, hola, ¿cómo estás? Lignis, Gretel, Elizondo, hola, ¿cómo estás? María Inelda, hola, ¿cómo estás? Si las voy a ver, por favor, véanse las películas, y si quieren, hacemos un día únicamente para la película, y cómo la entendieron, qué aprendieron, porque las películas nos ayudan mucho a ver desde otra perspectiva, a comprender mejor, no hay que perdonar, solo hay que comprender, eso también me gustó mucho, aquí se los voy a escribir, no tienes nada que perdonar, solo tienes que comprender desde otra perspectiva, punto, en ese momento yo digo, claro, como mi papá no se iba a conseguir otro, si mi mamá era mal genio, grosera, brava, pues se va para la calle y se consiguió otra, punto, ¿cuál es el afán? Una mujer tan brava y tan brava, entonces, no, 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 se consiguió otra, punto, lo dejo de culpar, ya, ya no más culpas, sí, ya lo voy a, a ver, perfecto Jenny, tenemos que, a ver, tenemos que contarnos la mejor y la más bella historia, exactamente Jenny, exactamente Jenny, vamos a empezar a hacer una nueva historia, pero, para eso, se requiere, digamos, de, de, de todo este, de todo este proceso, bueno, los dejo, hoy es el día número, 20, ayer lo puse este, ayer fue el 24, hoy es el día número 25, miren, tenemos toda una vida para hacer cambios, esto no es una competencia, esto no es, yo en este momento, estoy de peso, no he perdido peso, porque estoy comiendo todo lo que mi papá me está cocinando, estoy comiéndome todo el desayuno que él me da, me estoy comiendo todas las arepas, me estoy comiendo todos los huevos, me estoy comiendo, todo lo que él me está haciendo, y que me está cocinando, yo me lo estoy comiendo, cuando él se vaya, vuelvo y empiezo, digamos, a cuidarme con la comida, por ahora, la verdad, quise hacerlo, entré a un reto, pero, el reto, no, no me da, porque yo no puedo poner a mi papá, que está acostumbrado a tomar chocolate, arepa, quesito, carne, tantas cosas, a ponerlo a tomarse un batido, por la mañana y por la noche, o sea, creo que no se trata de eso, creo que se trata más bien de, decirle a él, que hay una posibilidad, de que se puede cuidar, pero, tampoco, es hacer una competencia, de que tiene que bajar de peso, tomando batido, batido, cuando él toda la vida, ha tomado chocolate, y se ha comido su arepa, y se come tres arepas al día, al desayuno, almuerzo y la comida, y creo que la vida no es tan rígida, como nosotros creemos a veces, y que tenemos que ser estrictos así, no, tranquila, take it easy, lo importante es que no he rebotado, tengo los mismos 138 libras, y no he rebotado, y llevo dos meses comiendo bien, quiere decir que no hay efecto rebote, cuando aprendemos a trabajar las emociones, y eso es parte también del proceso que estoy viviendo, porque claro, pues si dejo de comer, bajo de peso, pero vuelvo y como y subo, entonces hay un efecto rebote, entonces bueno, nos vemos mañana con la ayuda de Dios, mañana vamos a trabajar, todos los problemas de la culpa, para poder empezar a hacer, y lo que podemos hacer es que, trabajamos bien, lo que es el programa de la culpa, con despacio, decodificando bien, y si nos hace falta tiempo, entonces hacemos un programa, digamos, de el próximo reto de 45 días, va a ser 45 días, de ritos, o de tips, para empezarnos a valorar, ¿qué les parece? O sea, estaba pensando de pronto eso, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con el tema, que es que hay mucha tela que cortar, o sea, esto no es así tan simple, y les voy a seguir pasando las películas, que yo me vaya viendo, porque hay muchas películas, que nos sirven, para que nosotros, podamos ver desde otra perspectiva, la situación, y podamos liberarlos, por mi lado, mi padre queda liberado, y por mi lado, quedan liberados todos los hombres infieles, ya no los voy a señalar, ya no les voy a decir así, antes al contrario, yo les voy a decir, con razón, claro, tienen que ser infiel, con una bruja de esas en la casa, bueno, no hablamos, chao, ay, todo lo que me escribieron, ay, no, ay, no, Lupita, yo no he terminado de leer, oh my God, no tienes nada que perdonar, solo tienes que comprender, desde otra perspectiva, hoy hago staff médico, a los, a las tres de medalla, ay, qué bueno, felicidades, gracias Marimenda, que Dios te bendiga, es tiempo de disfrutar a tu papi, Dios te bendiga, exactamente, voy a disfrutar a mi papá, me voy a comer el desayuno que me está haciendo, y, y ya, o sea, vamos, vamos, Lupita, hola Lupita, qué gusto verte, si supieras la alegría que me da, voy llegando, voy a ver la repetición, Lupe, me pones las notas, por favor, haz el papel de mi mamá, por favor, que voy a leer la carta, bueno, igual a nosotros mujeres, bueno, igual nosotras las mujeres, no nos, no nos señalen, Claudia, usted va a tener que empresar a Marce, y así su marido no le va a poner cachos, póngale cuidado y verá, para allá vamos, donde los hombres ya no van a tener que ser infieles, porque van a encontrar, a esa mujer hermosa en la casa divina, preciosa, que se ama y que se cuide, que la casa es tan agradable, que no tiene necesidad de irse a buscar a la otra, sí o no, bueno, vamos a ver, para dónde va este, para dónde va esto, bueno, chao.